Mi rol como presidente es un poco coordinar los trabajos que ustedes desarrollan. Nosotros tratamos de coordinar con las diferentes bancadas. De hecho, de aquí al sábado, de hoy hasta el sábado, vamos a propiciar el estar reuniéndonos con cada una de las bancadas para que podamos hacer una reunión tranquila, distendida, a nivel de bancada. Como presidente de la Cámara, reitero, me toca coordinar los trabajos. Siempre trato de que seamos lo más participativo posible. Soy un abanderado de este instrumento que debe unirnos a todos en el cumplimiento fiel. Hasta ahora lo que tenemos es el borrador del reglamento porque está recién aprobado. Yo pretendía que a esta hora lo tuviéramos listo. Me ocuparé en la tarde de hoy a ver si de aquí al jueves lo tenemos listo para la jornada que tenemos ya tirado para que cada diputado tenga, mientras tanto, tenga su ejemplar. Mientras tanto, nos vamos desenvolviendo con este que puede contener algunos errores. Lo estamos revisando letra a letra para poder mandarlo a los fines de impresión. Tratamos también, muy importante, de ser equitativo. Y tratamos de ser equilibrado. No significa que seamos perfectos. Pero le dije el día del entrenamiento, cualquier error que usted crea que yo cometo, por favor, señalármelo. A mis amigos le pido que si me lo pueden señalar en privado, mejor. Pero si me lo señalan en público, no me voy a poner bravo. Voy a tratar también de enmendarlo. Pero yo, domingo, sugeriría que me lo digan en privado primero. Que me den ese chancecito. Si es posible, ustedes tienen su prerrogativa de poder señalármelo en público y no me voy a poner bravo por eso. Y vamos a tratar de que los trabajos aquí, siempre soy un apasionado del trabajo, de que los trabajos comiencen a la hora en las actividades que tenemos. Siempre le he dicho, los bloques, cuando los convoquen para una hora, desde luego cada bloque es soberano. Debe estar el vocero. Si el vocero no está, asume el vicevocero. Si el vicevocero no está, asume el secretario. Aquí, en el bufeta directivo es diferente. Si convocamos para una hora, el presidente debe estar aquí a esa hora. Si no está, debe estar la señora vicepresidenta. Y si ella no está, entonces siempre nosotros nos encargaremos de coordinar con el diputado de mayor edad. No solo en la Cámara, sino de mayor edad en la vida, ¿correcto? De mayor edad de vida, para que coordine los trabajos. Porque aquí hay un orden sucesoral establecido que es lo que permite que las comisiones y cada uno de los órganos políticos y sustantivos con que nosotros contamos puedan funcionar válidamente. Las comisiones están integradas por 15 miembros. Hay 52 comisiones permanentes. Y a partir de este momento, llamo a los voceros de las diferentes bancadas para que se reúnan y determinen y le lleven una propuesta a la comisión coordinadora que es la encargada de conformar las comisiones. ¿Qué ocurre? Que cuando los voceros se ponen de acuerdo, ¿verdad, Tobía? Se ponen de acuerdo, eso siempre lo aprueba la comisión coordinadora, porque ¿quién integra la comisión coordinadora? La integran los voceros. Entonces, voceros, reúnanse. Siempre le damos la prerrogativa al vocero del partido de mayor tamaño para que haga las coordinaciones. Coordinar no significa que él va sobre lo demás, sino ponerse de acuerdo para ver lo más rápido posible si nos traen una propuesta de qué comisiones le corresponderá a cada partido. Tratando, en la medida de lo posible, de preservar los derechos que tenga cada partido sobre comisiones que tradicionalmente la haya tenido ese partido. y, obviamente, acorde con... acorde con... acorde con el tamaño del partido. El que más sabe de esto siempre que no hacía los cálculos era Gustavo y sigue siendo. Siempre, Gustavo, ¿cuántas que nos tocan a cada uno? Él le da su número a cada quien. Gustavo siempre ha hecho ese trabajo. Como decía Máximo Castro, y hoy vi que Gustavo los rescató. Ojo con esto, colega. Como decía Máximo Castro, tengamos cuidado, porque aquí, también lo dijo Sedeño, lo dijo Gustavo Sánchez, aquí un momento determinado un bloque es grande y en un momento determinado ese bloque es pequeño. Sedeño lo dijo ahorita. En una oportunidad éramos 73. ¿De cuántos, Sedeño? De 150. A mí me correspondió la vocería en ese momento. Luego, vine aquí, después de haber sido presidente, a dirigir un bloque de tan solo 47 diputados. Y había un partido, puedo decirlo, de la liberación dominicana, que en ese momento tenía, si no me equivoco, 127 diputados. De 190. O sea que, aquí, aquí la rueda Villega da vuelta. Tú eres grande hoy, puedes ser pequeño mañana. ¿Qué significa eso? Ten cuidado cuando vayas subiendo la escalera. Dice un refrán. Porque no puede pisotear al que te encuentre con él en el camino. Entonces, dependiendo del tamaño, los bloques hacen la propuesta de división de las diferentes comisiones de las 51, lo que le corresponde a cada quien. Entonces, también hay los diputados, cada diputado puede inscribirse en todas, en las comisiones que entienda. Hasta cinco. Nosotros siempre le hemos tenido la recomendación de que se inscriban en tres comisiones, porque luego, pero, ahora se permite que hasta cinco comisiones usted pueda inscribirse. Tenemos alrededor de 50 diputados que todavía no han llenado este formulario. Quien no lo haya llenado, estamos a tiempo. Doña Ivonne, ¿tenemos ahí formulario? Aquí delante, Doña Ivonne, tiene formularios para que usted pueda inscribirse, para señalar, yo quiero que me escuchen, que es importante, para que usted señale las comisiones a las que usted desea pertenecer. Ahora bien, ahora bien, el que usted se inscriba no necesariamente quiere decir que ya usted es miembro, porque en la comisión coordinadora y siempre en coordinación con los voceros y la directiva de cada bloque, nosotros, las comisiones que tengan más de 15, lamentablemente, tendremos que seleccionar 15. Siempre también el tamaño, o sea, la cantidad de miembros que va a tener cada comisión de un partido determinado depende del tamaño de su bloque. En otras palabras, un bloque, vamos a decir, con el mínimo permitido de dos diputados no puede pretender estar en las 51 comisiones, es un tema de racionalidad, ¿verdad? Entonces, así nos vamos sorteando, entonces, dependiendo del tamaño de cada bloque, también tenemos esa misma más o menos representación en las comisiones. Y cuando digo más o menos, sé muy bien por qué lo digo, porque tampoco somos estrictos, porque, como dice Gustavo, la democracia hay que legitimarla y a veces hay que hacer algunos arreglos fuera de los números para permitir la participación de las diferentes fuerzas de manera más o menos equitativa. Llamo a los señores diputados que, por favor, no han llenado el formulario de las comisiones, que lo llenen. Veo a Luis Báez tratando de recoger para que, de recoger el formulario para entregarle a los diputados que no han llenado todavía este propósito. Asimismo, pido a cada bancada que se ocupen de saber qué diputados de su bancada no han llenado el formulario de solicitud de inscripción en las comisiones permanentes de trabajo. Usted se inscribe en las que usted quiera. Desde luego, luego, vamos a hacer el trabajo de verificar y vamos a ir contactando. Es un trabajo un poquito tedioso, incómodo, no más que el de la curula y de las oficinas, pero, pero, esperamos hacerlo en el menor tiempo posible y esperamos que de aquí al sábado, porque vamos a trabajar corrido, hoy tenemos sesión del pleno, mañana vamos a declinar una convocatoria que estábamos produciendo, lo único que Amado Gutavo Castillo, hola, Eliita, Mateo Espaillat, Onabel, se me quedó uno, Genao, lo único que queremos el compromiso de los voceros de las diferentes bancadas para una convocatoria entonces extraordinaria que vamos a hacer para el próximo lunes en hora de la tarde, una sesión corta, para no hacer la mañana, vamos entonces a convocar el próximo lunes a las dos de la tarde, sesión corta, entonces hacemos nuestra sesión ordinaria el martes, ordinaria y la comisión coordinadora nos juntaremos en el evento que tenemos, ahí nos juntaremos para definir la orden del día, etcétera, etcétera, de esas sesiones, entonces vamos entonces después de esta presentación y después de esta a Elita Huesin Chávez, adelante, a Huesin Chávez, Huesin Chávez,